En un servidor de Discord, ¿quiénes se encargan de bañar gente? La, la... La B. La... Ok, B de vaso. La... Hoy le regalaré 1500 dólares a las personas que contesten bien unas preguntas. Pero no será cualquier persona, sino... Mis amigos, el GranFlexVega, la Baby Music y la Máscara. Un usuario aleatorio, pero muy querido de mi Discord con más de 250.000 personas. Las reglas del juego son muy simples. 12 preguntas y por cada pregunta correcta se multiplicará por 2 la cantidad inicial de dinero. Ah, sí, hasta llegar a 500 dólares si responde bien todas las preguntas. Te invito a intentar adivinar las respuestas y que me digas en los comentarios cuántas acertaste y cuántas fallaste. Dicho esto, mi nombre es Capitán Gato y esto es... ¿Quién quiere ser millonario en Discord? Primero con cursarte, FlexVega, edad 44. Aficiones. Las patas, el Cristiano Ronaldo. Pero antes, Flex, te tengo una propuesta que no podrás rechazar. Mírame a los ojos, dime esa propuesta. Te duplico el premio, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Tienes que lograr pasarte todo este parkour hasta la parte de acá verde. Mientras yo intento tirarte y digo el patrocinio de este video. Acepto. Puedo dejar de hacer eso. Proyecto Z es una aplicación en donde puedes conocer personas con los mismos gustos que tú. Y ahora también puedes conocer personas solamente con su voz. Hola. Hola. No, eres hombre. ¿Verdad, Flex? Espérate, esto es un salto complicado. Es verdad, es verdad. No, es muy verdad. Es verdad. No, ¿qué te pasa? Ahora puedes conocer personas hablando y si te convencen a los tres minutos, puedes revelar tu identidad o saltearlas y buscar a un nuevo amigo. Viva, Flex. No, espérate, espérate. Acabo de llegar, déjame pisar el chipo. Puedes conocer nuevos amigos o incluso, quién sabe, una pareja. Feminita. What the fuck, what the fuck. Y por último, las salas de cine. Vas al chat, seleccionas la actividad de sala de cine y listo. Puedes ver cualquier película o video de YouTube con tus amigos. Flex, dime que eso no es increíble. No lo es. Te invito a que uses mi código GATOYUTUBE para unirte a mi círculo y que seamos amigos. Amigo, ya no quiero los mil dólares. Es verdad. Proyecto Z está disponible para iOS y Android. ¿Qué esperas para descargarlo? Ahora sí, Flex, ya perdiste. ¿Qué? ¡Ay! Primera pregunta. ¿Cuál es la figura para silenciarse en Discord? A. Una X. B. Un micrófono. C. Unos audífonos. Opción D. Un teléfono. E. B. B. De Parca Gamer. Letra B. ¿100% seguro? Sí. La respuesta es... ¡Correcta! El ícono para silenciarse es... Un micrófono. Ha ganado 25 centavos de dólar. Mira que te tuve que ver el Discord. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué son los canales NSFW? Voy a hacer una pregunta al público. Va a usar el comodín del público. El señor Flex Vegas. Ayuda. Parece que el chat ha votado. No puede ser. O sea, yo sabía que era la C. La C. ¿Estás 100% seguro que es la C? Quiero devolver el comodín y quiero decir que es la C. Y la respuesta es... Suspenso. ¡La letra C! ¡Felicidades si es la letra C! ¿Qué clase enfermo crees que soy para estar en servidores de Discord? ¿Dónde dice? Allá. Pregunta número 3. En un servidor de Discord, ¿quiénes se encargan de banear gente? La A. La B. La A. Ok, B de Vallo. La A. Y la respuesta es correcta. Vamos. Con la cuarta pregunta. ¿Cómo consigo que mi foto de perfil se mueva? Ok. Esta la C. La B. ¿La B de qué? Amigo, la B de Barca Gamer. Te lo dije anteriormente y te lo voy a repetir. La respuesta es correcta. La B de Barca Gamer. La pregunta es ¿Cuántos estados hay en Discord? Opción número A. 5. La opción B. ¡Comodín! ¿Qué comodín me queda? ¡Pleis, te quedas a pedazos, amigo! Voy a llamar a un amigo. ¡Dimio, Dimio! Estoy en un concurso de preguntas. Ayúdame. Yo estoy escuchando Plim Plim. ¿Cuántos estados sólidos tiene la materia? Vamos a decir que 4. ¿En serio? Vamos a decir que 4, la B. Ah, ok. Entonces la B. La B de Barca Gamer. La respuesta es... ¡Correcta! Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Me puedo retirar ya? Ese 50 a 50 lo voy a perder. Tienes 5 dólares. ¿Qué ocurre si pasas el cursor del mouse sobre una notificación de boost de servidor? ¡Sale confeti! ¡Sale confeti! ¡Dé! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dé, dé, 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 dé! Y la respuesta es correcta. Todavía no me alcanza para el libro de Wiggeta, pero les prometo que lo voy a invertir en Ethereum. ¿Continúas? Continuamos hasta el final. ¡Vamos! Pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes bots no es un bot de música? ¡Gada madre! Solo sé que hay uno que es de música. Ok, vamos con el 50 a 50. Ok, como digno es 50 a 50, entonces tenemos la opción número A y la número C. ¡La C, la C! ¡Vas por la C! La C no es un bot de música. No, no es un bot, la C. Y la respuesta es... ¡Correcta! Vas 15 dólares. Si me retiro ahora, ¿me puedo llevar los 15 dólares? En teoría sí. Vamos a seguir esto. ¡Ojo! Flex continúa a pesar de no saber un choto de Discord. ¡El chie! Vamos con la pregunta número 8. La pregunta es... ¿Cuántas regiones tiene Discord? Vamos por la... 100% seguro. Sí, A, D, A. Y la respuesta es... ¡Incorrecta! ¡Chinga! Bueno, chat, me intenté. ¿Me puedo llevar un dólar por... ¡Incorrecta! ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegaste? Te secuestré a mi sotaro. Vamos con la primera pregunta. La pregunta es... Estadísticamente, ¿quién es más probable de recibir Discord Nitro gratis? La opción A, un mod. B, un usuario cualquiera, un profesor. Y opción D, una minita. ¡No! ¡Cómo dije! ¡Tu respuesta es que me pensé! ¡Es que lo pienso con pocos segundos! A ver, de las cuatro opciones... Bueno, la respuesta era una minita. Tienes 0.25 centavos de dólar. ¡Eeeeh, mi chicle! Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo se le dice a una persona que se encuentra inactiva? A, F, K. La A. ¿Estás segura? No, pero... ¡Respuesta correcta! La letra A. ¡Muy bien! ¡Ya me alcanza para dos chicles! ¡Vamos! Pregunta número 3. ¿Qué significa cuando tu estado de Discord se torna de color morado? ¡Sé, sé, sé que estás en transmisión! ¡Segura, Mili! Sí, porque soy fan. ¡Respuesta correcta! ¡Un dólar! ¡Ay, Mili, tranquila! ¡Ojala! Pregunta número 4. ¿Cuántas redes puedes tener como máximo vinculadas a tu Discord? ¡Cinco segundos! ¡No sé! ¡Tu respuesta es... ¡Quiero comodinas! ¿Cuál de los tres comodinas quieres? Hay un comodín que me dejé de pensar por más tiempo. ¡No! ¿Le preguntamos al chat? Ok, le preguntamos al chat. El chat ha contestado que la opción A es la correcta, pero no lo tienes que escuchar. Si quieres puedes agarrar tu otra opción. Dicen que hay un cuarto comodín. Si te digo Nichean, ¿puedo saltar eso? Si eres Nichean, te voy a dar el comodín secreto, el cual te da un pase definitivo a esta pregunta. ¡Molita! ¡Mili, felicidades! Has pasado la cuarta ronda. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cuántas mejoras se necesita en un servidor de Discord para llegar al nivel 3? ¡Un servidor de Discord! Que yo no manejo mi propio Discord. Viva arriba, dice la respuesta. Abajito del banner. ¿Dónde está tu banner? Abajo del banner, Billy. Objetivo nivel 3. Ah, sí. Sí, 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 sí. Tienes razón. Entonces, la respuesta es... La respuesta es B. ¿Segura? Sí. Y la respuesta que has dicho es... ¡Correcta! Eso quiere decir que tienes hasta ahora 2 dólares. Pregunta número 6. ¿Continuamos? Continúe. La pregunta es... El modo lento en el chat puede tener una duración de hasta... Opción a... A ver, yo digo que es B de barco como Bodoque. B de Bodoque. Sí. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Cómo lo supo! ¡No puede ser! Y es demasiado buena para esto, ¿eh? Pregunta número 7. Actualmente, ¿cuál es el servidor más grande de Discord? Minecraft, Roblox, MrBeastGaming, Genshin Impact. Quiero llamar a Dios. ¿Tienes alguna persona que quieras llamar o prefieres...? Quiero que venga mi papá. ¡Apa! ¡Señor papá de Millie Bishi! ¡Buenas noches! Muy buenas noches. Le comento, estamos en un concurso donde Millie puede llegar a llevarse 500 dólares. ¡Hala, mierda! Y todo depende de si contesta bien esta pregunta. ¿Cuál es el servidor más grande de Discord? Yo digo que Genshin. ¿Le haces caso? ¡La respuesta es correcta! ¡Felicidades! Vamos con la pregunta número 8. ¿Quieres continuar, Millie? Continuamos entonces. La pregunta es... ¿A cuánta resolución, como máximo, puedes compartir pantalla con Discord Nitro? Yo digo que esa pregunta es trampa porque yo nunca he tenido pantalla Nitro. Pero a mí... ¿Nunca he tenido Nitro? No, yo nunca he tenido Nitro. Yo creo. Miro 80 por 60 FPS. La respuesta es... ¡Correcta! Pregunta número 9. ¿Para qué sirve el Shift más Enter? 5, 4, 3, 2... ¡Como dir! ¡Como dir! Las opciones que te quedarían serían B y la D. Una de esas dos es correcta. B y D. B. ¿Segura? Yo nomás le digo por cómo lo reduzco yo. ¡La respuesta es... ¡Correcta! ¡Ya no quiero jugar! ¡No, cójate! ¿Ya no quieres continuar 100% segura? No, porque es que llega viva, pero ya gasté todo el comodín, así que ya vayaste aquí. Entonces, Millie, te llevas 50 dólares a tu casa. ¡Felicidades! Asterisco, quiero abrazar a Gatito. Asterisco, deja que le dé el abrazo y le da los 50 dólares por babe al acabando un directo. De hecho, no hace falta que me lo den nomás con haber participado yo. Listo, está bien. Entonces, no le damos nada. ¡Perfecto! Seguimos con la siguiente persona. ¡La máscara! ¿Qué comienza? ¿Quién quiere ser billeteado? Empezamos. Veamos qué pasa. Ojalá espero no morir en la primera pregunta. Primera pregunta para el sujeto de la máscara. ¿Cuánto cuesta un mes de Discord Nitro? ¿Cuánto cuesta un mes de Discord Nitro? Yo le voto a... ¡La, la, 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 la. ¿Seguro? Ay, no me hagas dudar que yo no puedo empezar. En efecto, la letra A está correcta. ¡Oh, sí, nena! Hoy papá podrá pagar que le lucen las botas. Vamos con la pregunta número 2. ¿De qué color es el botón de añadir amigos de Discord? La B, amigo mío. ¿Era verde o soy de atónico? La B de beso. Como mi carita verde aguacate. No lo olviden. En efecto, la letra B. Muy bien, la máscara. Pregunta número 3. ¿Qué sucede cuando te ensordeces en Discord? Cuando me ensordezco en Discord. Cuatro. Eh, la, 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 es Coca-Cola. Ok, la respuesta es correcta. Ay, esto se va a poner bueno. Vamos bien, eh. Tres respuestas sin ningún comodín. Pregunta número 4. ¿Cómo se llama la mascota de Discord? Cinco. Cuatro. Eh, espera, espera, quiero utilizar un comodín, por favor. Ok, comodín. ¿Cuál de los tres comodines quieres usar? ¿Quieres usar la ayuda del público, por favor? El público está que vota por la letra A ¿Voto por la letra A, Clyde? La respuesta es correcta, Clyde Me siento como todo un ganador Y eso que no sé cuánto voy ganando Dos dólares Pregunta número cinco ¿Cómo genera dinero Discord? La última, la última, la última, la última ¿Seguro? Mediante la venta de membresías Nitro Sí, 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 sí ¡Correcto! ¿Quieres continuar o te quedas en la cinco? Sí, adelante Adelante Entonces, la pregunta número seis ¿Cómo se llama el nuevo tema de Discord para celular? Cinco, cuatro, tres Eh, listo, el cincuenta, cincuenta Te voy a dar B y la letra C Una de esas dos es la correcta A ver, a ver, piense, amiguito ¿Cómo lo podemos hacer? Nada, cinco segundos Creo que voy por la C o la B La B, la B, creo que iré por la B Por la B, o LED Me asustará mucho Creo que mejor AMOLED ¿Lo seguro? Eh, no lo sé ¿Qué me aconseja usar otro comodín? Ah, podrías usar otro comodín y llamar a Ale Ay, bueno, lo que sea, por favor ¿Hola? Hola ¿Eres hombre? Eh, sí Ah, me late ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué te pone foto de mujer, entonces, flaco? Sabes por qué estás aquí, ¿verdad? Sí, por el link que no es el millonario, supongo ¿Cuál es el nuevo tema de Discord para celular? ¿OLED o AMOLED? Supongo que... ¿OLED? ¿Por qué? Esto me suena que ya valí madres Vale, entonces, ¿con cuál te quedas? ¿OLED o AMOLED? Ya, ya, ¿qué se le puede hacer? Vamos con el amigo LED Aunque falle en la pregunta, ya se amargo el aguacate Y la respuesta es... ¡Incorrecta! Te vas a llevar nada más y nada menos que un dólar por tu participación ¿Qué te parece? Ay, gracias, tengo como volver y de paso para una cervecita en el Coco Pongo De todas maneras, ha sido una muy buena participación de tu parte ¡Muchas gracias! Hasta luego, no lo olviden, Chad, ustedes son magníficos Antes de irme, quiero mandarle un saludo a ZapoGay y Astro Por unirse con el rango más alto de Diosgatito Y a Sims de Capitán Gato Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!